La violencia contra la mujer puede causar problemas en la salud mental y física a largo plazo. No solo afecta a las mujeres involucradas, sino también a sus hijos, familiares y a la comunidad. ¿Por qué la violencia en el ámbito familiar, en el ámbito doméstico contra la pareja suele conducir a lo peor? A lo peor en relación a la víctima que sufre daño, que puede provocar incluso la violencia a la muerte. Pero también puede provocar perjuicios y sufrimiento y daño para un hombre que ejerce violencia. Porque la violencia es un problema social, es un problema de salud pública, es un acto que provoca malestar, sufrimiento, daño y que puede provocar incluso la muerte. Pero a partir de la ley 348 también es un delito que se sanciona con privación de libertad y con todas las consecuencias legales y sociales que esto acarrea. Como la separación del ambiente familiar, las afectaciones laborales, las afectaciones familiares, que pueden ser correlatos de un problema de esta naturaleza. Bolivia es el segundo país de la región con mayores índices de violencia contra la mujer. Siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia. Bajo este sombrío panorama, autoridades y representantes de instituciones y organizaciones sociales ponen el hombro para trabajar y reducir la violencia contra la mujer. Empezó el 2004, pero era la primera red en Sacaba y tenía el objetivo de trabajar en prevención y atención, pero sobre todo en incidencia en la temática de violencia sexual hacia niños, niñas y adolescentes. Pero por la misma dinámica del municipio y por las instituciones que se iban sumando, se decidió que sea una red interinstitucional contra la violencia. Es decir, varios tipos de violencia que se ejercen contra la población infantil, de niños y niñas adolescentes, de personas con discapacidad, de hombres. Una red mucho más amplia, pero siempre pensando en aquellas personas, en aquellos sujetos, en aquellas mujeres, niños y niñas y adolescentes más vulnerables. En Sacaba, la capital de la provincia de Chapare, la red interinstitucional de lucha contra la violencia, del que son parte diversas instituciones, articularon esfuerzos con el único propósito, una vida plena, libre de violencia. El empeño de poder estar en la red es para saber proteger los derechos de mis compañeras, nuestros derechos, que no haya una violencia. Cuando uno sufre violencia, no permite que otras personas también pasen esa violencia. Tratar de unirnos así en asociaciones, en federaciones, para poder nosotros defender nuestros derechos. La articulación de varias instituciones entre el gobierno municipal, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales de mujeres, del transporte y de instituciones de la iglesia, ha permitido fortalecer el trabajo de lucha contra la violencia. Además del trabajo que presta los servicios legales integrales municipales, logrando llegar a una mayor cantidad de población sacabeña a través de convenios y alianzas institucionales. Como PTV también somos parte de lo que es la red interinstitucional de lucha contra la violencia acá en Sacaba. Me parece un movimiento muy importante para gestión humana. La red está conformada por varias instituciones que trabajan transversalmente en temáticas de violencia y me parece que el impulso, el apoyo que dan desde la red es sumamente importante. La iniciativa también del gobierno autónomo municipal de Sacaba de incorporar mediante el convenio ya a un personal psicólogo que se enfoque exclusivamente al trabajo con esta población de varones que ejercen violencia o que tienen conductas. Me parece sumamente importante y un buen paso para garantizar una vida libre de violencia. El trabajo articulado de la red interinstitucional de lucha contra la violencia ha alcanzado logros importantes. Nosotros como gobierno autónomo municipal estamos con ese fin de poder luchar contra la violencia y ser un municipio libre de violencia. Y para eso, por supuesto, tenemos que asumir responsabilidades interinstitucionales. Entre los principales logros podemos mencionar el fortalecimiento de los SLIM con equipos interdisciplinarios completos en diferentes distritos. Mi persona trabaja desde la gestión 2018 en SLIM Defensoría Distrito 2 Quintanilla. A lo largo de este tiempo hemos visto que el SLIM ha podido implementar más profesionales al servicio de la población. Si un SLIM cuenta con un equipo multidisciplinario, se va a poder intervenir de mejor manera el caso, desde área legal, área psicológica, área social. Desde cada área se va a aportar según las funciones que tengan en el caso para poder resolver esta situación. Una casa de acogida para víctimas de violencia y que hoy se consolida como el primer centro de atención integral contra la violencia. Bueno, el centro integral está constituido prácticamente por la FELCB, la Defensoría, el SLIM, el médico forense. Pronto tendremos lo que es ya la psicóloga forense. Asimismo, tenemos en este ambiente lo que es la Cámara GESEL. En el nivel superior está lo que es la Fiscalía Especializada en Delitos de Género con dos fiscales que están trabajando en estos ambientes y el primer juzgado especializado contra la violencia a la mujer. El avance que hemos tenido a través de lo que es la inauguración del centro integral pues es bastante positivo ya que toda la atención de los casos que realizamos en este ambiente pues es de manera integral, oportuna y objetiva. cumpliendo con lo que establece la Ley 348, la Ley 548 y otras normativas más que aplican a personas en situación de vulnerabilidad y en situación de violencia. Pero las acciones de prevención se potencian aún más a través de una planificación estratégica anual de la que son parte todas las instituciones de la Red de Lucha contra la Violencia del municipio de Sacaba. Un proyecto conjunto entre todas las instituciones de la Red donde se incluía también a las instituciones públicas como la Defensoría y el Slim de prevención en unidades educativas. Fue un proyecto de dos años donde todos pusimos, no teníamos un presupuesto específico pero todos pusimos lo que tenemos y lo que sabemos. Entonces considero que eso ha sido también un esfuerzo muy grande, muy importante y que responde a los objetivos de la red. El impulso para la Casa de Acogida, realmente para entonces no se había hecho. Hemos sacado votos resolutivos donde hemos apurado con la licenciada Pilar Ponce de León. Con ella hemos trabajado también para poder hacer que se haga un logro, lo que ahora es la Casa de Acogida, que está interactuando con diferentes instituciones allá. Los avances alcanzados para reducir la violencia en contra de las mujeres en el municipio de Sacaba son importantes y aunque falta mucho camino por recorrer, el compromiso de cada una de las instancias está más vigente que nunca. La verdad que es un paso gigantesco para el municipio de Sacaba, el poder integrar a todas estas instituciones encargadas de la violencia. Tenerlas aquí es evitar que estas víctimas estén peregrinando de un lugar a otro en busca de lo que es ayuda y pues estamos logrando dar una atención de calidez, de calidad y sobre todo pues oportuna. Lo que implica también la necesidad de contar con ambientes con mejor infraestructura, más amplios y también mayor personal, lo que lamentablemente no es fácil de considerar, implica muchos aspectos. Parte de toda esta ruta de atención y prevención de la violencia es la sociedad civil. que a través de organismos como las promotoras comunitarias y edoactivistas trabajan de cerca con la población más vulnerable. Yo caigo promotoras comunitarias, no arme con derechos ni mantas ya en carico.